Rosmanita Pia Escritora, Roberto por el Buen Camino. Hoy quiero hablarles de un tema que nos afecta a todos de alguna manera, el pandillerismo juvenil, la delincuencia. Pero no voy a hacerlo de una manera abstracta o académica, sino a través de la novela Roberto por el Buen Camino, de mi autoría. Esa novela nos ofrece una mirada profunda a las causas y consecuencias de una problemática social que afecta tanto a los jóvenes. La primera lección que podemos extraer de esta novela es que el pandillerismo no es un solo un problema aislado, sino que está arraigado en la descomposición de la sociedad, en la descomposición de la sociedad contemporánea en general. Cada uno de nosotros está afectado de una u otra manera por las secuelas de este problema, ya sea directa o indirectamente. Todos somos parte de esta sociedad y compartimos la responsabilidad de resolver este problema. Es una historia desde adentro, desde la perspectiva de quien vive el pandillerismo en carne propia. Esto nos muestra que detrás de esas pandillas hay jóvenes que en algunos casos no han tenido oportunidad ni acceso a un modelo que seguido. No han tenido la oportunidad de prepararse en la vida, de ir a la escuela, de tomar un camino diferente. Esto nos lleva a la segunda lección, la importancia de la empatía, que es fundamental como sociedad debemos comprender las circunstancias y dificultades que enfrentan los jóvenes en riesgo. No podemos juzgar sin entender, sin ayudar, pero la novela nos ofrece una visión de esperanza, nos propone un camino, nos propone un cambio de actitud, una búsqueda de respuesta que pueda neutralizar el proceso de descomposición social que está en marzo. La tercera lección que podemos aprender es que tenemos el poder de ser agentes de cambio en nuestra comunidad. Podemos ser parte de la solución. No debemos subestimar el impacto que cada uno de nosotros puede tener a través de la educación, el apoyo mutuo, el compromiso con valores positivos que pueda contrarrestar la influencia negativa que los lleva al pandillerismo. No olvidemos que cada uno de nosotros tiene lo más humano en su interior y esa humanidad la debemos preservar y fortalecer. Hay un mensaje fuerte para los delincuentes. El crimen no paga. Es fuerte porque la suerte del delincuente que no se rehabilita en la cárcel, el hospital o el cementerio. En resumen, Roberto por el buen camino nos enseña que el pandillerismo juvenil es un problema que nos afecta a todos, pero también nos muestra que tenemos la capacidad de cambiar esa situación. La comprensión, el compromiso son nuestras herramientas para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Así, que se convierta cada uno de ustedes en un agente de cambio y que trabajen juntos para superar este desafío. Juntos podemos lograrlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!